Hola damas y caballeros, bienvenidos sean a una nueva historia dentro de la comunidad de Team Fortress 2. Soy Coldspot y durante la jornada del 30 de mayo de este año, una persona realmente, realmente maliciosa se robó 8.614 gays en menos de una noche, aproximadamente. Dear God, there's more. No. ¿Cómo? Se los cuento a continuación. ¿Se acuerdan de Gladiator.tv? Para los que no ubiquen es un servicio de bots para vender y comprar items dentro de Backpack.tv Cosa de que mientras tú estás ahí en el colegio bailando pascuense para sacarte una buena nota, tu bot va a estar comprando y vendiendo items generándote profits pasivamente si se le quiere. El problema ocurrió cuando un individuo misterioso, cuyo nombre, motivación y perfil aún se mantienen en la incertidumbre, se hizo con los poderes de administración de la página de Gladiator.tv, obteniendo así el poder de manejar los precios de todos los items de todos los inventarios de las personas que usan este servicio. Ahora, ¿cómo fue que el tipo logró robar tanta cantidad de gays en tan poco tiempo? El sujeto tomó items carísimos de colección, probablemente que jamás hemos visto en nuestras vidas, y los puso a un precio de una chatarra. Por lo que en tiempo real cambiaba los precios y se los compraba a los bots por tan solo una chatarra. Así repitió el proceso una y otra vez hasta que alguien en la madrugada notaría esta situación y bloquearía el acceso de todos los administradores al panel de precios de los items. Claramente en estos momentos se están tomando cartas en el asunto y se está investigando el supuesto culpable de este acto criminal, pero ahora déjame preguntarte a ti, ¿qué harías tú con 8.614 llaves? Es demasiado, te alcanza para muchas copias de Dark Souls 2. Cualquier tipo de nueva información sobre este caso va a ser llevado a la brevedad dentro del canal. Sin nada más que decir me despido, les deseo a todos una muy buena vida y nos vemos en un siguiente video. Nos vemos cabrón, éxito.